Wow, aquí hablando del Espíritu Santo y su poder a una persona y la paloma que me visita. Miren qué bonita. Oh, Dios es real. Dios es real y para siempre su misericordia. Miren qué bonita. Wow, qué hermosura. Qué hermosa. Así es como Dios te da señales. Le estoy hablando a una persona acerca de los espíritus inmundos. Acerca de cómo un espíritu inmundo llega a entrar a la vida de un ser humano. Acerca de cómo reprender esos espíritus inmundo. Acerca de cómo entrar en la presencia de Dios y poder arrepentirse de los pecados y ser un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. Y tener la disposición de cambiar y de aceptarlo como nuestro único salvador para ver las promesas y prodigios. Y desciende la paloma. Qué grande Dios. Qué grande Dios.